Gracias a Grupo Educativo Madero traemos para usted el pronóstico del tiempo aquí en la tercera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boete y como todas las noches le traigo toda la información de las condiciones climatológicas que tenemos en el estado de Tamaulipas, principalmente en la zona sur. Así que le platico que esta noche estamos alcanzando una temperatura de 22 grados centígrados con un cielo despejado. El puerto para el día de mañana se encontrará abierto para todo tipo de embarcaciones, la humedad está en un 57%, la presión barométrica es entre los 1,021 y 1,024 milibares. Es muy importante que sigamos tomando las precauciones necesarias a aquellas personas que padecen de hipertensión. El viento del componente este hacia noreste puede alcanzar rachas de hasta 21 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que tendremos en el transcurso de esta noche aquí en el estado de Tamaulipas, en Tampico y la zona conurbada será 17 grados, Ciudad Mante 16, Ciudad Victoria 12. Matamoros 11 grados, Nuevo Laredo 10 y Soto La Marina 12 grados será la temperatura mínima. El amanecer lo veremos en punto de las 6 con 42 minutos y para el día de mañana la temperatura máxima será de 24, la mínima de 18 con un cielo mayor o parcialmente nublado. Le recordamos que mañana da inicio a la primavera aproximadamente a las 3 con 37 minutos de la tarde. Mi nombre es Sofía Buete, me dio mucho gusto saludarlo. Espero tenga un excelente fin de semana. Por supuesto no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme para esta sección. Le recuerdo que las sucursales están ubicadas en la zona centro de Tampico. Y si usted no gusta salir de casa puede consultar todo lo que tenemos en tienda a través de nuestra página en línea o redes sociales. Porque Vertiche es moda para la mujer actual. No le cambie con que da más información. Aquí en su noticiero, contraste.